vamos a estar sorteando 20 wildies, tendréis todo al final para que sepáis como podéis participar pero básicamente van a ser unos requisitos muy sencillos Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy venimos con The Oil Industry, es un proyecto que tiene bastante buena pinta hemos visto ya proyectos parecidos a este como podría ser el Pizza Tower que lleva funcionando muchísimo tiempo pagando y hay mucha gente, sobre todo de la comunidad habla hispana que le está sacando muchísimo, muchísimo rendimiento y básicamente tiene un funcionamiento parecido con varios aspectos que vamos a estar comentando aquí pero que ya os adelanto, uno, los NFTs son NFTs como tal, no son assets es decir, son NFTs que compramos, podemos ver en nuestra billetera y realmente poseemos como tal y lo segundo de todo, cuenta con un plus de estrategia, optimización para que nosotros dependiendo de las decisiones que tomemos dentro del juego nos salga más rentable lo que es nuestra inversión o no, vale y recuperemos más rápido o no, dependiendo mucho de nuestra estrategia como ya hemos visto en juegos parecidos al Age of Holders aparte de todo esto, los NFTs son limitados y demás por lo tanto creo que es una combinación que puede salir muy muy bien así que no me enrollo más y vamos con el vídeo vale Peñita, estamos aquí por la página web como siempre el enlace en la descripción para que podáis hacer sin ningún tipo de problema y veáis toda la información, bueno aquí nos comentan un poco lo que os he dicho, vale vamos a tener que planear, vale, es decir, lo vamos a tener que planear bien lo que serían nuestras extracciones, en este caso de petróleo, que de eso se va a basar el juego para que sea lo más rentable posible a partir de esto vamos a estar generando nuestros beneficios en BNB importante, si seguimos una estrategia mejor, más optimizada como tal pues generaremos un plus al resto de personas que a lo mejor no lo hacen y luego tenemos el hecho de que vamos a tener que estar manejando todo el tema de las contrataciones compañeros, trabajadores, etcétera que también lo estaremos viendo ahora en el white paper y que ya podemos comprar bueno, lo primero, vamos a estar hablando del minteo ¿cómo funciona el minteo? podemos mintear estos trabajadores que estamos viendo por aquí, vale los podemos observar, los trabajadores son los siguientes para esto nos venimos al white paper para que también vayamos entendiendo un poquito cómo funciona esto trabajadores, tres tipos de trabajadores distintos ¿cuáles son? obreros, ingenieros y gerentes, vale aquí nos lo explican fácilmente van a tener distintas habilidades la fuerza, vale que es un valor que por ahora no va a tener una utilidad como tal pero que más adelante sí que nos va a estar ayudando bastante luego tenemos la eficiencia en este caso el tema de la eficiencia obviamente nos va a estar sirviendo para lo que es el juego porque representa la producción que tenemos asignada a ese trabajador luego seguimos con la gerencia, vale este factor, como nos dicen aquí, en los obreros no están, vale solo están en los ingenieros y en los gerentes básicamente esta es la cantidad de trabajadores que pueden tener a su cargo por ejemplo si un ingeniero tiene un 5 de gerencia pues podría tener 5 trabajadores, vale a su cargo algo también bastante interesante y que nos va a permitir tener a más cantidad de trabajadores trabajando en este caso vale, una vez sabemos esto ¿cómo está funcionando todo el tema del minteo? podemos verlo directamente desde aquí conectar nuestra wallet sin ningún tipo de problema conectamos por ejemplo para que veáis cómo se hace y desde aquí como estáis viendo podríamos mintear ¿qué estamos minteando? los trabajadores, vale importante, los workers como veis nos van a estar costando 0,07 BNB vale, que son unos 25 dólares por lo tanto guay si queremos mintear más de uno también podemos hacerlo sin ningún tipo de problema y dentro del juego obviamente generaremos más porque tendremos más trabajadores extrayendo este petróleo como veis se pueden mintear los trabajadores cuando queramos sin necesidad de wireless de hecho aquí podemos ver cuántos se han vendido, vale nos metemos aquí en launch my npt y podemos ver la propia colección de estos trabajadores sus estadísticas y demás, vale entonces lo tendríamos por aquí y podríamos ver que hasta ahora se han vendido 54 obreros luego tendríamos también el tema de los ingenieros que se han lanzado a un precio de 0,1 BNB pero van a subir a 0,15 BNB ya hemos dicho que los ingenieros también son importantes van a tener una cantidad de gente a su cargo y también nos van a servir dentro del juego como veremos ahora en el white paper estos ingenieros son un pelín más caros 0,1 BNB que al final pues bueno realmente son 32, 33 dólares tampoco es una suma de dinero mucho más grande que la anterior de la que hemos hablado que son los trabajadores como veis en este caso solo se pueden mintar con wireless y ahora mismo se ha vendido un poquito menos de un 1% 14, tened en cuenta que es un proyecto muy muy temprano en una etapa muy temprana y que los nfts importante son limitados que quiere decir que cuando se vendan estos 1500 ingenieros y tú quieres comprar uno lo siento no vas a poder comprarlo al precio de minteo ¿por qué? porque ya se van a ver mintado todos por lo tanto solo podrás comprarlos a través del marketplace ahora veremos esto porque es algo muy interesante por lo tanto así es como funcionaría el tema del minteo tenéis luego las redes sociales por aquí abajo muy importante como siempre digo para poder ganaros todas esas whitelists en sorteos que se realicen y aquí también vamos a estar realizando sorteos como en el resto de canales de otros creadores de contenido y vamos a estar sorteando 20 whitelists tendréis todo al final para que sepáis como podéis participar pero básicamente van a ser unos requisitos muy sencillos que se van a basar en comentar aquí abajo en este vídeo y dejar vuestra wallet entonces una vez sabemos esto vamos a irnos ya directamente a ver de qué trata realmente el juego y qué tiene de apetitoso nos venimos aquí ¿cómo jugar? como nos dicen tenemos distintos trabajadores tres tipos distintos de hecho los obreros, ingenieros y gerentes van a existir también en el juego unas tecnologías que vamos a poder ir mejorando y nos van a dar pequeños plus dentro del juego que nos van a servir para ser más rentables el primero de todos la capacidad de gerencia por lo tanto podremos tener en este caso más gerentes como nos indican por aquí y luego también estará la mejora de ingeniería aunque se van a estar añadiendo muchas más como dicen la mayoría son secretas y en este caso vamos a poder ir aumentando la cantidad de ingenieros que podemos tener esto es muy importante que lo tengamos en cuenta ¿vale? la producción que vamos a estar generando dentro del juego tenemos que retirarla máximo cada ocho horas ¿por qué? muy importante que lo entendáis si nosotros no retiramos cada ocho horas pues imaginaos que a lo mejor dos días nos vamos de viaje vamos a perder esa producción por lo tanto importante esto que vayamos reclamando siempre antes de ocho horas siempre que podamos obviamente si un día reclamamos por la noche si nos vamos a dormir y llevamos sin dormir una mierda una semana y nos dormimos catorce horas pues bueno vamos a perder seis horas en este caso de producción pero bueno no pasa nada y tenéis que tener en cuenta también que cuanto mejor hagamos esto es decir cuanto menos se nos escape el excedente como nos dicen por aquí es decir que por ejemplo reclamemos cada diez horas cada doce o una vez al día si nosotros hacemos lo contrario es decir reclamar cada ocho horas siempre que podamos porque obviamente va a haber casos seguro que no se va a poder hacer por ejemplo a mí me pasa bastante en el Age of Holders que pierdo ataques queráis o no va a acabar pasando lo mismo en algunos de los casos pero cuanto mejor lo hagamos y si intentamos reclamarlo cada ocho horas vamos a ir con otra ventaja competitiva frente al resto porque va a haber más gente que se va a olvidar de reclamar o que va a reclamar menos va a perder más ganancias y ya iríamos con esa pequeña ventaja la moneda sin game como os he dicho es un juego estilo pizza tower por lo tanto simplemente vamos a tener que ir haciendo unos cuantos clics al día y demás y planeando también nuestra estrategia obviamente cada 100 petrodólares vale que va a ser lo que utilicemos dentro del juego va a ser equivalente a 0,00002 BNB y cada oilcon que nos sirven como dicen por aquí para mejorar las tecnologías esto es lo que generamos los petrodólares y el oilcon es lo que necesitamos para las mejoras de pisos tecnologías y demás vale en este caso un oilcon es decir una moneda de petróleo nos va a costar 0,00002 BNB también por lo tanto 100 petrodólares equivaldrían a un oilcon aquí podemos ver los pisos y los niveles y cuanto nos generan vale vamos a hacer un pequeño cálculo muy simple pongamos que queremos invertir algo un poquito decente vale como suele ser normal en estos juegos y vamos a invertir hasta tener el piso 3 al máximo ¿cuánto nos va a estar costando en este caso? pues tendríamos que sumar el piso 1 si no me equivoco que serían 0,082 BNB más nos venimos al piso 2 y sumamos 0,24 y nos venimos al piso 3 y sumamos 0,736 por lo tanto estaremos invirtiendo una cantidad de 1 BNB con 0,62 ¿qué quiere decir esto? que más o menos estaríamos invirtiendo unos 340 350 dólares que es una inversión bastante más considerable pero sí que es verdad que estaríamos generando bastante ¿vale? como veis aquí nos estarían dando bastantes bonus de petrodólares que podríamos calcular también pero nos dan aquí el ROI ¿vale? directamente por lo tanto creo que es más simple que estará nosotros haciendo los cálculos y generaríamos un 2,15% por día ¿qué quiere decir esto? que si lo multiplicamos por 0,0215 por día estaríamos generando esta cantidad en BNB todos los días ¿que luego queremos seguir reinvirtiendo? pues podemos seguir reinvirtiendo y llegando al piso 4 y luego estaríamos generando todavía más porque nuestra inversión también ha sido más grande cuanto mejor sea nuestro piso vamos a tener un ROI mejor ¿vale? por lo tanto cuanto más invirtamos más rápido vamos a recuperar sin embargo tampoco os creáis que hay una gran ventaja competitiva para las ballenas en este caso porque como veis el ROI de haber invertido 165 BNB únicamente en este piso que es el último o sea seguramente la inversión sale de 500 BNB o mucho más ¿vale? si hiciésemos el cálculo completo comparado con el del piso 1 pues mira se lleva un 0,50% más que si se está llevando un poquito más pero tampoco es algo que digas joder un tío que ha invertido un montón se lleva el triple que yo no ojito no en proporción no a partir de aquí tenemos todo el sistema de mejoras que por esto también es interesante estudiar todas estas cositas y el sistema de tecnologías que podéis echarlo un vistazo por aquí vamos a hablar rápidamente del sistema de mejoras lo primero de todo cada vez que mejoramos nuestros pisos vamos a desbloquear un espacio para poner un obrero y aparte de esto los espacios de ingenieros y gerentes como habéis visto anteriormente solo se consiguen con las tecnologías aquí tenéis unas tablas donde se ven las estadísticas y más o menos dependiendo de la calidad que estadísticas tendrían y lo mismo con el resto de NFTs que hemos estado viendo y podéis revisar como nos dicen por aquí el juego tendrá un programa de afiliados como ya hemos estado viendo en todos estos tipos de juegos y podéis echar un vistacillo a las preguntas frecuentes y demás que tenéis en el telegram y el roadmap que la verdad es bastante completo están haciendo ya bastante marketing y demás y moviendo el juego estamos con todo el tema de la preventa se lanzará la página web y todo esto aparte de ir entrelazándolo con otros proyectos y ir mejorando también este se meterá un marketplace luego tendremos también un árbol tecnológico para todos estos beneficios que podamos obtener lo cual creo que va a dar también bastante juego a esto que os comentaba antes vale del tema de que al final el que genere más en proporción obviamente si uno invierte 100 BNB y otro un BNB el que va a generar más va a ser el que ha invertido 100 BNB pero porque ha invertido más pero si tú inviertes un BNB y otro jugador invierte un BNB y tú gestionas el juego mucho mejor porque lo haces mejor haces los clips cuando toca mejoras las tecnologías que crees que son más interesantes y que te van a permitir generar más pues vas a estar generando bastante más que la otra persona que ha invertido lo mismo que tú vale así que peñita esto ha sido todo pero no os vayáis todavía porque se viene sorteo como os he adelantado durante el vídeo tenéis un sorteo por aquí abajo lo único que tenéis que hacer para participar es poner vuestro comentario de que os apareció el proyecto con vuestra wallet y directamente seleccionaremos a 20 personas para la wallace 20 personas hay bastantes posibilidades aunque comentéis muchos vale por lo tanto si os ha molado el proyecto y queréis invertir en él os recomiendo que lo hagáis porque de esta forma vais a poder conseguir wallace de forma mucho más simple vais a poder invertir en los ingenieros y en todas las cosillas que vayan saliendo más adelante que únicamente podáis hacer con wallace a no ser que sean con una wallace distinta vale así que bueno esto es todo lo que os venía a comentar acerca de este proyecto espero que os haya gustado que participéis a tope en los comentarios en el sorteo si os ha gustado obviamente lo que es el proyecto y cualquier cosilla como siempre también me la podéis dejar por los comentarios así que no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!